Ocho minutos para las tres de la tarde en el San Petersburgo Stadium, una hora menos en la España peninsular, dos horas menos en la Comunidad Canaria, en el túnel de vestuarios, ahí los tienen. Los jugadores brasileños preparados para comparecer, a su lado los costarricenses, encabezándolos a todos, Bjorn Kuipers, el árbitro holandés de campo del partido, y sus asistentes, en cuanto les den la orden, comparecerán en el terreno de juego, empezará la ceremonia para este segundo encuentro, que como es... ¡Gracias! Marcelo Vieira, lateral izquierdo, por delante de ellos, Carlos Casemiro, el madridista, Paulinho, el barcelonista, una línea de tres, con William por la derecha, dos por delante, David Guzmán y Celso Borges en la banda derecha. Cristian Gamboa como carrilero en la banda izquierda, Brian Oviedo como medias puntas, Johan Venegas tirado a la derecha, Brian Ruiz tirado a la izquierda, y arriba Marcos Ureña. Aquí en los dos casos es decisivo, más para Costa Rica, que acaba de poner el cuero movimiento, la tiene Jaquei Lornavas, primera posición. Magner dentro del área, controla Gabriel Jesús, no ha podido darse la vuelta al delantero del City, ha sacado la defensa costarricense, pero acude para recuperar el disparo, Coutinho fuera. Buena recuperación de Coutinho, buena anticipación, asfixió en la salida Brasil a Costa Rica y a punto estuvo de marcar otro golazo. El jugador del Barcelona, el remate se le fue en esta ocasión, por encima de la portería de Keylor, ya nos dejó detalles, detallazos de su enorme calidad. El ex futbolista del Liverpool, el jugador del Barça, que ahora ha tenido la primera oportunidad de Brasil. Ojo porque viene un cambio de juego, fue despejado por Costa Rica, pero ojo que se han equivocado en la salida, la tiene William, William atrás, buscaba la llegada de Paulinho. Aparece, no para atrás. Otra vez, mira el área, golpea Neymar, el balón templado, no ha podido llegar Miranda, despecificó el tener que ser atendido, que bien se ha marchado. Venegas, el balón atrás, Gamboa, el remate, fuera. La ha tenido la selección de Costa Rica, la ha tenido Celso Borges, qué gran jugada de los costarricenses. Ahí ven cómo se van por la banda, cómo Gamboa llega hasta la línea de fondo, el balón atrás, aparece irrumpiendo Celso Borges. Qué gran oportunidad, con un pase de la muerte y todo, qué agujero en la defensa de Brasil, y se ha salvado de milagro el equipo de Tite. Es el primer aviso para no irse tan alegremente arriba. Se lo dejó atrás en la frontal, qué peligro tenía ese balón de Braden Oviedo para su capitán, ahora hay falta sobre Neymar. Falta sobre Neymar, se le echó encima y lo derribó David Guzmán. Está el árbitro Kuiper, hablando con el jugador costarricense, mientras se duele el 10 de Brasil, el jugador del París. Marcelo y Neymar lo que van a hacer con esta falta. Golpeará Neymar, balón templadito, llegaba Paulinho, las acción ocho. A ver Neymar, otro lanzamiento de falta, lo vuelven a intentar. Arriba buscando a Thiago Silva, tocó Thiago Silva, pero no pudo precisar, yo creo que se estorbó incluso con Gabriel Jesús. El caso es que el remate del capitán se ha ido fuera y lo vamos a ver mejor. Saque de portería para Keylor. México a Brasil y Serbia a Alemania. Se verían las caras de Neymar, ojo que la enganchan ahí. Aquí encara, trata de recortar, venía hacia adentro, recupera Marcelo, dispara, balón para Gabriel Jesús. Gol, pero no vale, anulado. Ha anulado el gol de Gabriel Jesús, ahí tienen la bandera en alto de uno de los asistentes de Kuiper. Kuiper está esperando, le dice Keylor Navas que aguante un momento porque está recibiendo las oportunas indicaciones desde la sala VAR acerca de esta acción. Ahí lo van a ver, Neymar trata de recortar, pone la espuela a costa. Un poquito largo, está bien preciso, y tirando el desmarque. ¡Qué bueno, qué bueno el desmarque de Neymar! ¡Sale Keylor! Ha salvado Keylor, esta sí que era buena. Están pidiendo fuera de juego los costarricenses, a mí desde luego en vivo no me lo ha parecido. El balón, buenísimo, el desmarque de Neymar, fenomenal. Ha salvado Keylor Navas a su equipo, y ojo que sigue Brasil. El balón es para Gabriel Jesús, llega sin embargo, en la anticipación Gamboa se lleva la falta del delantero del City, que dice que no, pero al que el árbitro holandés le replica que sí. Para proteger Venegas, pero se ha pasado de frenada, recuperó Coutinho para Marcelo. ¡Marcelo dispara! ¡Fuera! Keylor Navas también está avisado, sabe perfectamente cómo se las gasta su compañero en el Madrid, pero ha estado a punto de sorprenderle con ese tiro. Bueno, parece que le mete una marcha más al partido Brasil. Parece que, lo decíamos, es pereza el equipo de Tite buscando la portería de Keylor. Con Coutinho, de nuevo Neymar, está pidiendo Marcelo. Coutinho, Coutinho busca situación de tiro, dispara arriba. Bueno, pues se han animado todos ya. Se ha animado Neymar, se ha animado Coutinho, se ha animado Marcelo, se ha animado Brasil. Clásico disparo de Filipe Coutinho. Hemos visto muchísimos de estos en el Liverpool, todavía no tantos, pero alguno ya en el Barça. El otro día mete un golazo. Su equipo en cada partido, Paulinho y Casemiro. Ojo de nuevo, Paulinho, Neymar. Neymar, le va a doblar Coutinho. Continúa Neymar, qué bueno el recorte, la cuelga. Gabriel Jesús, apareció Oviedo. Apareció Oviedo, le quitó el balón de la cabeza. Gabriel Jesús, está indicando el árbitro. Vamos a ver qué es lo que sanciona, porque Gabriel Jesús no estaba fuera de juego. Brian Oviedo se le anticipa. Apareció Oviedo y apareció Neymar. Vaya frenazo en seco ha pegado para que se pasara de largo el defensa de Costa Rica. Es el lamento de Neymar después de la jugada, pues ha indicado algo, o fuera de juego o falta. Por la posición en la que está sacando Keylor. Están por el otro lado con Willian. Willian recorta. Willian tiene un disparo maravilloso, pero ahora Gabriel Jesús. Está Paulinho, otro que va fenomenal por arriba. Willian la eleva. Cae Paulinho, que está pidiendo penalti. Dice Kuiper que ha sido un contacto normal. Y que por tanto no hay nada que sancionar. Viene el contraataque de los costarricenses. Venegas se equivoca porque se había metido el fuera de juego de Ureña. Bueno, se equivoca Venegas y se equivoca Ureña. Pues yo creo que ha corrido demasiado sin valorar. Que a lo mejor se mira Coutinho, Coutinho Marcelo. Aparece el lateral, se incorpora una vez más. Pisa Marcelo, se viene para adentro, dispara Marcelo Keylor. Como en los entrenamientos de Valdebebas. Recorto, golpeo, a portería. Y ahí está Keylor Navas para sujetar el balón. Buena maniobra de Marcelo, marca de la casa. Esta lleva copyright. Los jugadores brasileños se han ido a por Kuipers. A propósito de alguna jugada, Thiago Silva incluso ha tenido que calmar a los suyos. Y van a ver lo que está pasando ahora en el túnel de vestuarios. En el túnel de vestuarios. En los costarricenses no hay cambios. Va a mover la selección brasileña. Está Gabriel Jesús junto al balón. Aquí pegado a la línea de banda. Marcelo y Neymar dialogan. Juega Brasil ya 45 minutos por hoy. Paulinho la tiene Gabriel Jesús de nuevo. Paulinho se ha cruzado. El defensor costarricense, el balón colgado. Neymar atrapa Keylor. Atrapó Keylor Navas. Que además ha llevado la falta del jugador brasileño en la acción más peligrosa de Brasil. Yo diría que en todo el partido. Neymar está reconociendo la falta. Le dice al árbitro que sí. Que ha golpeado al guardameta del Real Madrid. Ahí ven la acción. Gabriel Jesús buscando a Paulinho. Llegó para cruzarse a Costa. El centro posterior intenta rematarlo Neymar. Obstaculizado por Gamboa. Y al final lo que hace Neymar es... Luis también a... A Venegas. La saca para el centro de Fagner. Llega el remate. Gabriel Jesús al travesaño. Al travesaño Gabriel Jesús. Ojo a Paulinho que insiste en la acción. La deja atrás. Viene Coutinho. Cúrner. Ahora sí la ha tenido Brasil. Ahora sí estamos viendo ya una versión de Brasil con prisas. Como las que tiene Neymar para sacar de esquina. Balón de Marcelo. Marcelo Coutinho. Coutinho prepara el disparo. Recorta. Se va para el otro lado. Uno contra uno. Ojo a Paulinho que ha recuperado. Ahí hay peligro. Paulinho trata de centrar. Llega Neymar. ¡Arriba! Arriba el golpeo de Neymar. La ha tocado con la punta de los dedos Keylor Navas. No sé si va dentro o no. Pero el balón se ha acabado yendo por encima de la portería de Costa Rica. Probablemente sí fuera dentro Keylor Navas. En todo caso ha salvado. Ahora ya no viedo. Se va Douglas. Balón suelto. Paulinho atrás. El remate de Coutinho. ¡Keylor! Otra de Brasil. Oportunidad. Otra de Keylor. Parada. El partido está precioso porque a ninguna selección le termina de valer el empate. No hay hueco para especular. Ojo. Vamos a ver ahí. Nada. Alisson. Le pusieron de acuerdo. Hubo comunicación entre el capitán y el portero. Pero hay que buscar la portería rival. Y eso es precioso porque los dos equipos así lo están. Coutinho. Coutinho Neymar. Neymar controla. Neymar va a disparar. Keylor. Se le va. Al final ha recibido un golpe. Se estaba doliendo. Ya está restablecido afortunadamente. Afortunadamente viene el córner de nuevo de Neymar. El balón templado. El remate Casemiro. Keylor. Pues ahora juega Brasil. Tira un desmarque Gabriel Jesús. Coutinho intenta ponerle el balón. Uy, qué error. Se la lleva Neymar. Peligro. ¡Neymar! ¡Fuera! ¡Qué error cometió Gamboa! Le dejó el balón franco de cara. Viniendo en carrera Neymar. Avanzó. No me extraña que se tape el rostro con la camisona cambiada. Viene Costa. Costa recorta. Un par de bicicletas. Asiste a Casemiro. Dispara. ¡Aquilo! Acabe toda la jornada. En tiempo ya de recapitulación en BIMAD. Con Nico Abato. Todo lo que ha pasado en el Mundial. Se revuelve Gabriel Jesús. ¡Gol de Coutinho! ¡Marcó Brasil! En el añadido del partido. Así lo celebran. No es para menos. Están soltando adrenalina y toda la presión que tenían. Porque se les acababa el tiempo. Pero Coutinho, con la colaboración inestimable de Gabriel Jesús y su maniobra, lo van a ver enseguida, ha obrado los tres puntos. O ha obrado lo que parecía casi un milagro ya para los canariños. El tanto, el primero del partido. El que deshace la igualada. Está dando un minuto más Kuipers. Viene Casemiro. Lleva Douglas Costa. Lleva Firmino. Douglas Costa. Douglas Costa. Douglas Costa. ¡Neymar! ¡Gol! ¡Gol de Brasil! ¡El segundo! Con el tiempo superado. Con Costa Rica volcada, echada para adelante. Y aturdida todavía por el primero. El contraataque de Casemiro. El balón adelantado para Douglas Costa. Pase de la muerte de Costa. Llega Neymar. Marca 2-0. Brasil ha ganado este partido. Lo que no pudo hacer en 90 minutos, lo ha hecho dos veces en seis minutos. Aquí ya con Costa Rica muy volcada, dejando muchos espacios. La asistencia de Douglas Costa.